Díselo tú. ¿De qué se trata? Doña Lucrecia. Marión y yo vamos a casarnos. ¡Ay, hijos! ¡Ay, hijos míos! ¡Ay, pero qué alegría! ¡Qué noticia tan agradable! ¡Ay, qué bello! ¡Mis hijos! ¡Ay, pero ¿cuándo decidieron eso? Ahora mismo. Además, también queremos decirte que va a ser una boda rápida. ¡Ay, qué bien! ¿Verdad, mi amor? Nos casaremos enseguida. ¡Ay, qué bueno! Lo he llamado. Traté de localizarlo, pero no he podido dar con usted. No estaba. Por eso decidí venir. Por favor. Necesito saber qué ha hecho. ¿Qué? Lo siento. No puedo decirle nada. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? No puede ser. No tengo nada que decirle. Lo siento. Pero no entiendo. Quedamos en que usted averiguaría. Me dijo que quería ser el primero que encontrara a mi hija. El primero que se acercara a ella. No quiso que yo lo hiciera. Quizá cometió un error. Tal vez debí dejar todos los datos que tenía en sus manos y dejar que las cosas siguieran su curso. Pero fue usted quien prefirió esa forma. Era usted quien tenía los datos. Y estaba a punto de averiguar cuál de las dos muchachas era la que buscábamos. ¿No es así? ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, diga bien. ¿Logró saberlo? Le repito que lo siento. Pero no comprendo. No comprendo nada. Sáqueme de esta duda. De esta dolorosa angustia. ¿Usted no tiene razón para dejarme en esta incertidumbre? Yo tengo derecho a saber. Quiero acercarme a mi hija. Quiero ayudarla. Quiero... Victoria. Solo le voy a decir una cosa. Usted puede estar tranquila. ¿Cómo? Esa muchacha, gracias a Dios, no nos necesita. Ni a usted, ni a mí. ¿Qué? Quizá en su niñez pudimos hacerle falta, pero ya no. ¿Qué quiere decir? Que quizá no debemos entorpecer su vida. Diciéndole una verdad tan dolorosa. Esa muchacha... Ahora, gracias a Dios, es una muchacha feliz. Sana. Segura de sí misma. Tiene todo cuanto le pudo faltar. Cuando fue abandonada. Lo más importante en la vida. Lo más valioso. Confianza en sí misma. Y amor. Mucho amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abrázame, abrázame. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás gritando? ¿Qué pasa? Abrázame, abrázame. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, mira, yo no sé si cantar, yo no sé si reír, yo no sé si brincar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Me ha pasado lo más bello, lo más sublime, lo más enfermecedor que después de pasar a una mujer. ¿Qué? Voy a tener un bebé. ¿Qué? Un bebé, te imaginas. Sí, pero... Pero no estás asustada, chica. Bueno, no es poco. ¿Te acuerdas que yo te dije que estaba un poco nerviosa, verdad? Bueno, yo fui al médico, me hice los exámenes. Y dio positivo. Ay, sola, abrázame. Pero... 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 ¿Tú crees que fuera de otra forma, no así? Ay, Dios mío, Cris. Lita, solita, pellizcame, porque yo no sé si esto es verdad. Yo no sé si es un sueño. Es una tremenda realidad. Ay, sí. Sí, sí, es una realidad. Pero a este ser que tengo aquí, no le va a pasar lo que a mí. Lo voy a proteger, lo voy a cuidar, lo voy a tener conmigo. Le voy a dar un nombre, un hogar, un apellido. Entonces van a casar. Sí, sí. Siempre lo va a hablar con su mamá. Yo estoy segura que lo hará. Y esto lo miramos a mí, seguro que lo hará. Ya, ya, Sil. ¿Aló? Sí. Un momento. Es para ti. Aló, mi amor. Cristina. Tengo que hablar contigo. Yo también. ¿Puedes ir para allá, por favor? Sí, yo... ¿Puedes venir a buscarme? No, por favor, puedes coger un taxi. Nos encontramos allá, ¿sí? Sí, mi amor. Yo voy. Yo voy para allá, espérame. Chao, mi amor. Te amo. Te amo. Chao. Quiere que vaya. Quiere que hable con él, que vaya para allá. Chao. 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 Ay, Diosito. Diosito, ¿cómo se lo digo? Yo, Alfredo, va a ser padre. Ja, 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 ja. Ay, no, no, no. Así me puse. Ay, Diosito, dime cómo se lo digo. Yo, Alfredo, va a tener un bebé. Ay, mamacita, un bebé. Tiene que ser algo original. Algo sencillo. Ay, Diosito, ayúdame, ayúdame. Que va a venir. Va a venir. No sé cómo se lo voy a decir. Simplemente se lo voy a decir así. Ve, Alfredo. Ve, Alfredo. Vamos a tener un hijo. Un hijo tuyo y mío. Un hijo de otro. Mi amor, mi amor, mi amor. Ahora te amo más que nunca. Ahora te quiero más que nunca, mi amor. Te amo. Te amo mucho. Mi amor, mi amor. Cristina. Cristina. Mi amor. Lo siento mucho. Lo nuestro tiene que terminar. ¿Qué? Real, Alfredo. ¿Marión regresó? Ella era mi novia. Me voy a casar con ella. ¿Qué es lo que estás diciendo, don Alfredo? No entiendo. No... No sé lo que oí. Lamento mucho. Darte esta desilusión, Cristina. Pero, Alfredo, tú... Tú me estás hablando en serio. Mira, no es una broma. Por favor. No es una broma. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenías una novia? Sí, ella era mi novia. ¿Y dejas? ¿Qué? ¿Me dejas para casarte con una mujer? ¿Qué? ¿Qué tienes una novia? Cristina, mira. Yo la conocí a ella desde... Desde que éramos... Y hace un año, pues... Nos formalizamos como un compromiso. Eso es. Pero... Es que... No comprendo. Estabas comprometido con ella... Y te divertías conmigo. No, Cristina. Lo que pasa es que yo me volví loco contigo cuando te conocí. Marion estaba de vacaciones. Yo era un pasatiempo. Una diversión. Claro. Y como tu novia estaba de vacaciones... Te divertías conmigo, ¿verdad? Mira, yo no... Yo no quiero que te vayas a sentir de esa manera. No lo pienses así. No es así. Claro, claro. El niño se divertía conmigo.